Y muchas, muchas salvadoreñas también forman parte del Cuerpo de Bomberos con un entrenamiento intenso, una formación constante y la convicción de rescatar y atender en las emergencias que se reportan todos los días. Vamos a conocer a algunas de las bomberas de nuestro país. ¿Bomberos a la orden? Las emergencias están a la orden del día y las mujeres del Cuerpo de Bomberos están listas para la acción. Pero antes, deben entrenar para saber cómo actuar al atender un incendio. Hoy decidí ponerme el traje de bomberos y ser parte de este trabajo. Un par de minutos de entrenamiento bastaron para darme cuenta la ardua labor que estas mujeres realizan en la base central de Cuerpo de Bomberos. Nuestra rutina empieza a las 5 de la mañana con una hora de ejercicio en distintos circuitos que tenemos. Después de hacer el ejercicio, llevamos a eso de recibir las máquinas de emergencia, rescate, auxiliares y todo eso. Después de recibir las máquinas de emergencia, venimos a hacer ejercicio en esa torre. A práctica, ya sea en práctica de descensos, de cómo recuperar personas en un incendio, en una torre, así. Son prácticas bastante pesadas. Me imagino que requieren de bastante esfuerzo por parte de ustedes. La verdad, son prácticas demasiado pesadas y también necesita bastante acondicionamiento físico. Desde hace dos años, Idaña es parte del Cuerpo de Bomberos y asegura que día a día se enamora más de esta labor. Para nosotros como mujeres, quizás al inicio sí fue un poco complicado, ya que nosotros en un pasado siempre se nos inculcó el hecho de que el trabajo de bomberos es mayormente para hombres. Podemos decir como mujeres que también tenemos la capacidad para realizar lo que es el trabajo. Como todos saben, tenemos las mismas responsabilidades que ellos acá. Podría decirse que realizamos los mismos trabajos, las mismas labores. En total, a nivel nacional son aproximadamente 75 mujeres las que se dedican a esta admirable labor. Claudia dice sentirse orgullosa de formar parte de esta institución. Sí, es una satisfacción grande la que se siente el poder ayudar a las personas. La verdad, fue bastante difícil asimilar la idea de que vamos a trabajar solo con hombres, pero ya estando dentro, el trabajo en equipo es algo increíble. Es bastante sorprendente lo que podemos lograr todos juntos. Estas trabajadoras mujeres día a día se enfrentan a situaciones complicadas y con la frente en alto demuestran de lo que están hechas. Con imágenes de Emanuel Peraza, Sofía Xi, Noticias 4 Visión.